El voluntariado del desarrollo integral de la familia prepara una importante actividad, una obra de teatro para poder ayudar a un convento de monjas. Las actividades de promoción han comenzado para que la sociedad también pueda cooperar. Dentro del voluntariado vamos a apoyar, tenemos pendiente, valga la redundancia, el apoyo a las madres Clarices Capuchinas que están en claustro. Ellos requieren la compra de un horno, yo creo que algunos o la mayoría de los ciudadanos que las conocemos sabemos que ellas viven de la beneficencia pública y de la venta de su rompope, que esporádicamente hacen durante el año y nos comentaban que también sería de mucha ayuda que pudieran hacer algo de repostería también para venderla. Obviamente ellas no se van a dedicar a nivel comercial a hacer este tipo de productos como un negocio, más bien lo ocupan únicamente para su sustento. Entonces teníamos ese apoyo pendiente y bueno ahorita aprovechando una actividad de la feria que es una obra de teatro que va a venir aquí a Fresnillo, lo que es la Fundación Manos que Ayudan, las candidatas a Reina y el voluntariado, estamos organizando esta obra, esta presentación de la obra, para que lo que se recaude en esta misma obra pues sea para apoyo de las actividades que hace la Fundación, de una actividad que van a ser las candidatas y también de la que tenemos pendiente del voluntariado. Entonces pues la intención es, por medio de tus micrófonos, ya que nos diste la oportunidad, pues invitar a la gente a que nos haga el favor de apoyarnos, asistan, se diviertan a esta obra de 12 Princesas en Pugna, que va a ser el día 5 de agosto y pues a la vez, a la par, pues apoyen a estas actividades, en beneficio en este caso por parte del voluntariado pues de las Madres Clarizas. Va a haber dos funciones, son en el teatro, es a las 6 y a las 8.30, 12 Princesas en Pugna, viene Lolita Cortés, viene un hermano de Arad de la Torre, que precisamente, bueno, él ya es actor, pero va a ser su debut en esta obra ese día, son boletos numerados y boletos generales, el numerado cuesta 400 pesos y el general 300, entonces ya tenemos los boletos, yo los tengo aquí, bueno, los tengo yo en el voluntariado, los tienen los de la fundación y también las candidatas, pero si nos harían el favor, yo ahorita paso mi número de teléfono, si me lo permites, si alguien desea adquirir uno, pues con gusto se los llevamos los integrantes del voluntariado. 493-468-7894, a la orden. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.